Os agradezco la invitación a asistir a esta nueva edición de la Feria de Raza Churra y aunque lamentablemente no he podido estar de manera presencial, no he querido perder la ocasión de estar con vosotros a través de este vídeo. Es un enorme placer participar en la inauguración de esta nueva edición, la 37ª Feria, en la que estáis sabiendo aunar la tradición ganadera de este tipo de certámenes con un enfoque innovador para dar a conocer vuestro trabajo a la ciudadanía. Ante una sociedad cada vez más urbana y tecnológica se requiere, más que nunca, trasladar el relevante papel que realizan vuestros ganaderos, tanto en la conservación y mejora de una de las razas ovinas más emblemáticas de nuestro país, como en el mantenimiento de un medio rural vivo. En esta labor, los ganaderos de ovino churro desarrolláis una función esencial al estar vuestros rebaños anclados al territorio, generando actividad económica, pero también conservando el medio ambiente y la biodiversidad a través del pastoreo tradicional. ¿Qué mejor ejemplo de economía circular que el binomio ovino cereal de las tierras de Castilla, que aprovecha todos los recursos posibles para ofrecernos unos productos de calidad diferenciada, como el lechazo o los excelentes quesos? No puedo dejar de citar a Anche, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Churra, entidad indispensable para gestionar y dinamizar la raza, gracias a un programa de mejora genética moderno, que trabaja en las dos vertientes productivas de la raza, cárnica y lechera, solo a través de la puesta en común de los esfuerzos de los ganaderos y las entidades asociativas como Anche, es posible hacer frente a los importantes retos que tiene que hacer frente el sector ganadero. Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así lo entendemos, y son estas entidades las que dirigen nuestras ayudas para la mejora y conservación de nuestras razas de ganado, siendo el eje fundamental para conservar el rico y variado patrimonio ganadero con el que cuenta nuestro país. Así, hemos articulado un programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas de ganado para organizar todas las medidas en relación con la conservación y uso de nuestra rica biodiversidad ganadera. Dentro de este programa se ponen a disposición de los ganaderos y sus asociaciones diferentes herramientas. Entre ellas, quiero destacar el logotipo 100% raza autóctona, para diferenciar y dar el valor añadido a los productos de razas puras, y que os animo a emplear para aquellos que provienen de raza churra, especialmente en su mayor zona de influencia, como es el caso de la provincia de Palencia. Además, este año la feria se centra en la gastronomía, haciendo protagonistas al lechazo churro, la leche y el queso procedentes de la raza autóctona, destacando sus valores de tradición, conexión con el mundo rural, producción sostenible y calidad. Estamos convencidos que apostar por el ganado es apostar por un modelo de ganadería profesional basada en la recogida y uso de la información, productos de calidad diferenciada, por una interacción positiva entre la actividad humana y el medio donde ésta se desarrolla, y por último, el mantenimiento de las costumbres y tradiciones que nos identifican como pueblo. Quiero destacar la apuesta que hacéis en esta feria por la innovación y la juventud. Sin lugar a dudas, una de las mayores amenazas para la actividad ganadera y la conservación de las razas es la falta de relevo generacional en el campo. Vuestra apuesta en este sentido es loable, y hay que ligar la historia de la producción de ovino con las nuevas generaciones y poner en valor el trabajo que realizan nuestros ganaderos, no solo desde el punto de vista económico, sino también medioambiental y social. Y en definitiva, para el desarrollo de nuestras zonas rurales. Dadas todas sus externalidades, el oficio de pastor debe tener la más alta consideración en la sociedad, y ésta así lo ha de reconocer para atraer los jóvenes al mismo. Solo me queda desearos una feliz feria y que continuéis tejiendo el futuro de una de nuestras razas más emblemáticas como es la raza ovina churra. ¡Feliz feria! Muchas gracias.